Mocosa. Nunca, nunca te voy a perdonar que me hayas mentido. Yo no te mentí en nada, abuela. Jamás te dije quién era el padre de Charlie. Pero te juro que Junior está inventando. Él no es el padre de mi hijo. Te juro que Junior no es el padre de mi hijo. ¿Por qué habría de inventar una cosa así? No lo sé, pero lo que dices es mentira. A Junior lo conocí cuando vine a la capital. Antes nunca lo había visto en mi vida. Ni yo ni mi amiga. ¿Amiga? ¿Y qué tiene que ver tu amiga en todo esto? Nada, nada. Por supuesto. Lo que quiero decir es que... Si mi amiga estuviera aquí, sería testigo de lo que yo digo. Ella sabía todo de mí. Sin embargo, Junior dijo algo que es muy cierto. ¿Qué cosa? Tomás Álvarez Toledo fue el donante de tu hijo. Porque era compatible. Y eso significa algo. Claro que significa algo, abuela. Pero no lo que estás pensando. Esto lo voy a aclarar. Eva tiene razón. No me puedo quedar de brazos cruzados. Eva tiene razón. 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 La boca no va a ir. La boca no va a ir. La boca no va a ir. Ay, Lucila, ¿no te parece que estás haciendo un océano de una gota de agua? ¿Por qué eso? ¿Y él qué? Él también. Los dos se están comportando como unos malcriados. Yo no puedo creer lo que me estás diciendo. Me decís que me porto como una malcriada porque le exijo que cumpla con su rol de marido. A ver, ¿y cuál es su rol de marido? No sé. Que esté conmigo, que me mime, que... Sí, sí, que haga lo que vos quieras. Eso es lo que querés decir. No. Iba a decir que piense en mí, mamá. Mamá, ahora somos dos. Tiene que pensar en cosas que podamos hacer juntos. Pero no siempre, Lucila. Es muy importante que logren respetar la individualidad de cada uno. Vos también lo vas a necesitar. Vos vas a necesitar hacer cosas sola. Lucila. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, no sé, ir a comprarte ropa. O de pronto ir al cine a ver una de esas películas lacrimógenas que a los hombres le revientan. Mucho más si empezar la facultad, Lucila. ¿Por qué siempre tenés que dictar cátedra de todo lo que hago? ¿No te das cuenta, mamá, que necesito una... amiga. Una confidente. No una maestra. Lucila, ¿dónde vas? A caminar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Sí, a mí bien. ¿Y usted? ¿Se va de viaje? Por favor, ¿podría llamar al señor Laureano? Sí, sí, cómo no. ¿Le digo que vino a despedirse? No. A quedarme. A un lado. Tranquilita, nena. Nadie entra a mi casa de esta manera. Yo sí. Está bien. ¿Qué querés? Mira. Rubio, lechuguino, pispireto, culi, frunzi y pelafrután. No voy a permitir que sigas pensando lo que estás pensando. ¿Por qué sabés lo que estoy pensando, colorada mentirosa? Lo sé, porque nunca me tuviste confianza. Estás pensando que te mentí. ¿Y no me mentiste? Me dijiste que mi hermano había sido tu amante. Eso no es mentira. ¿Ves? ¿Te quemaste? No, Tomás, no. Lo que quiero decir es que ocultar algo no significa mentir. ¿Estás reconociendo lo que dijo mi hermano? Él es el padre de tu hijo. No, no. Él es el que está mintiendo, Tomás. Me va a estallar la cabeza. Tomás. Tomás. Lo que haces. La de porvencida. Lo juego más al gran bonete. ¿Sabés por qué me cuesta tanto creer todo lo que decís? Porque toda tu vida es una gran mentira. Empezando por tu origen. Ni siquiera sé si sos un apacheco huergo. ¿Qué haces? ¿Dónde está el cuaderno? Aquí lo quedes. ¿Dónde está? Aquí lo dice bien clarito. Décimo cuarto. No dejarse influenciar ni dominar por personas con intenciones contrarias a la estabilidad y continuidad de la pareja. Cuando lo escribí me refería a esto. Yo no sé por qué Junior inventó lo que inventó. Pero sí estoy segura de que por alguna razón no quiere que sigamos juntos. Y con respecto a mi origen. Confía en mí. Te prometo que mañana voy a despejar todas tus dudas. Voy a venir con... dos personas muy importantes. Y vas a entenderlo todo. Todo. ¿Qué pasa, María? Está completamente loca. ¿Cómo se te ocurre aparecer así y lista?